No es tu primera vez en España, porque ya estuviste en 2019, yo quiero que me cuentes con total sinceridad que tiene de especial este país, que tiene de especial España para que hayas querido volver. Pero estamos pensando también a tener una carrera también en España. Me desplaza que estamos aquí en Madrid y no hacer estas entrevistas en español. Es una cosa de respeto, ¿no? Saber la lengua y comunicar en la lengua. También por respetarse a vosotras y todos sus fans aquí en España, me encantaría aprenderlo para vosotros. Ahora el nuevo objetivo es aprender la lengua hasta el nuevo año, hasta el 2025, en 4 o 5 meses. Y quizás el año próximo tenemos nuevos proyectos en España. ¡Se viene! No, yo quería recitar una otra lengua que sería en este caso, en español. Después de haber recitado un italiano o inglés, ahora esta nueva escritura para mí sería también recitar español. ¡Papá! 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 Esperamos que vaya todo bien, como queremos y desidimos en esta vida. No deberían hacerlo con estos planes de largo paso. Para mí es malo porque siempre hay que dejar espacio para la espontaneidad. Pero es mi idea ahora como lo veo en el próximo año, es así. ¡Papá! Infatti, este encuentro con mis fans es un encuentro bellísimo, pero ieri, por ejemplo, habíamos tenido una cena con los productores de la serie que he hecho, El Turco, que debe ir en onda en febrero, y ellos tienen un partnership con los productores españoles aquí. Ieri habíamos tenido una cena, habíamos hablado de nuevos proyectos, de nuevas cosas, ahora estamos tratando de hacer desarrollar cosas bellas para mi carrera, hasta el próximo año.